Muy buenas tardes mis queridos amigos de Chuktu, saludándoles desde aquí, desde las galaxias de Ixtapalucan, Zambigas Susi Zainos. Pues bien, este tema tan bonito, tan maravilloso que ahora se tocan los deseos. Ahora les voy a platicar parte de mis experiencias en cuanto a deseos que se me han cumplido. Fíjense que yo desde pequeña, bueno, digamos que desde adolescente, yo tuve que salir de mi casa por X circunstancias, no voy a ahondar mucho ahí, pero pues yo realmente, mucho tiempo yo deseaba tener mi casa propia, por muchas, muchas cosas. Y yo decía, y yo siempre le he pedido a mi padre, como ustedes saben, pues yo estoy muy ligada a él. Yo le decía, le pedía más bien, le pedía, le decía, mándame una casita, este, quiero tener una casita, deseo tener una casita, quiero que, que me, que me concedas un terrenito. Pero yo visualizaba mis cosas, o mi terrenito, o mi casita, yo la visualizaba pobre, porque yo realmente, pues yo vengo de una familia de escasos recursos, pues mi familia es de escasos recursos, y pues entonces era mi visualización en aquel tiempo, ¿no? Era así, todo era pobre en mi mente. Bueno, eso hay que tener, fíjense muy bien lo que les voy a explicar. Hay que tener muchísimo cuidado con nuestros deseos y con lo que pedimos. Bueno, entonces, pues esa era mi, pues mi visualización, mi deseo, mi imaginación. Yo me imaginaba, pues una casita de madera y un tambito de agua afuera. O sea, yo pensaba que con eso, pues ya era vivir mi mentalidad de adolescente. Entonces yo siempre era constante, igualmente era constante. Yo deseo tener mi propio espacio, deseo tener mi propia casa, pero yo así yo la visualizaba. Este, humilde. Una casa, una casita humilde. Y pasó el tiempo, pasaron los años, y pues realmente se me concedió el deseo. Ahora tengo una casa, gracias a mi creador, porque sé que me escuchó, sé que él me escuchó y sé que, pues él, obviamente, por él, tengo lo que tengo. Ahora tengo una casa, ni es humilde, como yo lo había visualizado, y ni es tan pequeña, y ni es tan pequeño el terreno, como yo lo había pensado, lo había imaginado. Mi casa, pues es mucho más grande, es bonita, y está en un lugar donde realmente me gusta estar. Es un lugar tranquilo. Este, es demasiado tranquilo para mucha gente. Este, le es aburrido mi lugar en donde yo habito, pero yo digo que más que aburrido, realmente es un lugar lleno de paz. Entre comillas, porque pues ya, pues luego de pronto hay cositas así que pasan, ¿no? Por los vecinos y así. Pero dentro de lo que cabe, pues este lugar aún todavía está tranquilo, a comparación de muchos lugares. Y yo agradezco, porque pues también tengo, pues desde aquí puedo ver los volcanes, se ve muy bonito. Este, cuando está limpio, limpio, que no hay smog ni nada, pues realmente yo tengo un panorama maravilloso. Y yo, y yo recuerdo, voy a mis años de atrás, recuerdo en mi adolescencia como yo pedía mi casa, ¿no? Y yo dije, pues esto es mucho más de lo que yo le pedí a mi padre. Por eso, ustedes pidan, realmente pidan, sus deseos se los va a cumplir él. Recuerden que él se los va a mandar en el momento justo. A algunos se los puede cumplir de la noche a la mañana. A otros, por ejemplo, yo, pues a mí se me cumplió, pues qué, de diferencia de ser adolescente. Como los, cerca de los 27 años me viene a cumplir mi deseo. Pues, ¿qué te gusta? Ando muy mal de cuentas, pero si de los 15 a los 27, entonces imagínate la diferencia de años en los que mi padre realmente me regaló mi casa. Bueno, yo la trabajé, obviamente, pero a final de cuentas, pues yo sé que esto es gracias a él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí, hay que tener muchísimo cuidado también con los deseos. Les voy a explicar, les voy a platicar otra anécdota que, pues yo, yo tuve. La otra es de que, por ejemplo, yo soy como, o sea, yo tengo el don de la evidencia. Nosotros los videntes, vayamos a donde vayamos, estemos donde estemos, podemos percibir las energías negativas y positivas. Entonces, pues mi coco era, por ejemplo, de que yo, pues obviamente, tengo que viajar, tengo que salir, tengo que ir al Distrito Federal, tengo que hacer muchas cosas, tengo que tomar este, el transporte público, el metro, combis, micros, camiones. Y pues mi coco era de que, pues yo siempre, en serio, salgo a la calle y mi dolor de cabeza. Porque nosotros somos muy sensitivos, nosotros los videntes somos muy sensitivos. Entonces, llegó el momento que yo ya no pude más, porque pues era, regreso a casa, vómito, el dolor de cabeza, yo ya no aguantaba, de verdad. Y llegó el momento que yo le dije a mi padre, oye, de verdad, es que yo ya no soporto esto más. O sea, yo tengo que salir a la calle porque yo tengo que trabajar. Y siempre lo mismo, siempre es el dolor de cabeza, las náuseas, siempre, siempre es lo mismo. O sea, ahora yo quiero que me mandes, o sea, que quiero subir a una combi, el camión o micro o lo que sea. Yo quiero estar sola. Quiero un transporte para mí. Fíjense, ¿eh? Hasta dónde llegué a pedir, ¿eh? Y resulta que sí, se me concedió. Se me concedió porque pues yo mucho tiempo estuve trabajando, este, y era cosa de que yo tomaba la combi, y pues resulta que la combi era completamente sola para mí. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que a la mitad de camino, el chofer me bajaba. Me bajaba porque al chofer, obviamente, no le convenía tener nada más un, este, un pasajero. Y, pues, me bajaba, y pues yo era cosa de que hacían mis corajes, de verdad. Porque me llegaron a bajar cuando hacía lluvia, cuando llovía, cuando incluso había granizadas, y pues ellos me bajaban. Y yo decía, no, puede ser. Entonces, por eso les digo, hay que tener muchísimo cuidado con lo que pedimos, con nuestros deseos. Este, y yo dije, bueno, pues entonces no estuvo bien lo que yo pedí. O sea, porque era ilógico, ¿no? O sea, yo quería transporte para mí solita, y no le convenía a los choferes. ¿Están de acuerdo? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que pedimos. O más bien, hay que saber pedir, porque no sabemos pedir. Y entonces dije, bueno, pues averigüé, obviamente, estudio y estudio. Y caí en la cuenta de que realmente, cuando pidas un deseo, cuando desees algo realmente, siempre di y pídelo bajo la gracia divina, y todos en completa armonía. Entonces es como se te van a dar las cosas sin tanto problema. ¿Me explico? En este caso, pues yo no pude pedir, o sea, no supe pedir del transporte público, porque yo debí de haber pedido. Pues yo quiero que sí haya gente que sí tenga clientes, el chofer, pero que no hay, que no, que esos clientes no despidan tanta energía negativa. ¿Me explico? Pues que yo vaya salubre, que yo esté bien en todo mi trayecto, que pues sí, que tenga pasaje, que no esté tan lleno, que no me apachurren, que no me aplasten. O sea, eso es lo que yo debí de haber pedido. Pero no, el egoísmo mío resaltó. Por eso me pasaron estas cosas. Yo a lo que voy. Ustedes tienen que pedir sin ser egoístas. Y tienen que decir, bajo la gracia divina y todos en completa armonía. O sea, que tu deseo no perjudique a los demás. ¿Me explico? Tienen que pedir, o sea, todos tus deseos tienen que ser bajo la gracia divina y en completa armonía. La completa armonía tiene que ser de todos. O sea, para que todos estén bien. Para que no perjudiques a nadie. Así, esto significa. Entonces, pues yo les doy este tip de que sus deseos tengan mucho cuidado con lo que desean. Este, pueden desear, ¿por qué no? Este, no estoy dando malos consejos. Pueden desear un amante igual bajo la causa, porque hay muchas personas de hoy en día que pues no desean tener un matrimonio, no se desean casar aún, pero sí desean conocer a alguien y con quien compartir ciertos momentos. Y pues, pedimos así amantes. Yo lo, no me da vergüenza, lo voy a decir, pero sí, sí llegué a pedir amantes, porque yo realmente pues no quiero entablar ahorita una relación con nadie, porque me siento muy bien ahorita en mi estado de soltería. Ya tengo, si no es que más de 14 años, soltera. Y sí, sí he pedido amantes, pero pues también no lo supe pedir. Y los amantes que la vida me dio, pues eran personas que realmente era dolor de cabeza para mí. ¿Me explico? Hasta con eso tenemos que saber pedir. Este, porque pues todos los seres humanos, pues tenemos deseos. Este, ¿y por qué? O sea, ¿por qué vergüenza, no? Yo, por ejemplo, ahorita pues dije, bueno, sí me da un poquito de pena, pero lo tengo que decir para que pues a ustedes también les funcione, ¿no? Sí, sí he pedido amantes, pero pues son dolores de cabeza para mí. Realmente pues son personas o amantes que no, no completaban mis expectativas, como dicen. Y yo digo, pues yo nada más quiero un amante, ¿no? Quiero un señor, un amante, pero resulta que el amante que me han tocado, pues son dolores de cabeza. Entonces también no he sabido pedir. O sea, yo quiero un amante bajo la gracia divina y todos en completa armonía. Porque igual, pues en el mundo hay muchísimos señores solos que también no quieren tener una relación estable. O sea, nada más quieren tener, pues un rato de irte, de pasear, de salir con alguien, de ir a un baile, a una cena, al cine, convivir un rato con esa persona y pues ya queda quien para su casa, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, yo que he pedido personas así, momentáneas, por decirlo así, y pues son un dolor de cabeza para mí. Porque no, pues nada que ver con lo que yo realmente deseo en un hombre, ¿no? En un amante. Este, entonces también en todo, en todo, en todo lo que ustedes deseen, tienen que saberlo pedir. Porque créanme que el universo te da lo que, todo lo que deseas. Créanme que te da todo eso. Yo en este caso, pues conjugo al universo, conjugo a mi padre, a mi creador. Este, pues ellos me escuchan y sí, sí, realmente me han dado todo, todo lo que hasta ahorita yo he querido, me lo han dado. Nada más que pues a veces, por ejemplo, a mi casita, pues digo, gracias padre, porque me diste mucho más de lo que yo te había pedido. Porque pues mi casa ni es, no es tan o muy, como que digamos, y es muy grande. Ahora yo la siento muy grande, demasiado grande. Y está en un lugar donde a mí me gusta. O sea, tengo buen panorama. El aire incluso todavía se respira puro. Este, no tengo vecinos tan, tan bolones. No, no hay todavía aún muchísima delincuencia. O sea, estoy muy bien. ¿Cómo puedo pedirle la vida? Este, en esa cuestión de los compañeros eventuales, pues sí, sí. Jejeje, todavía no. Pero es que yo ya tengo que trabajar eso, ¿no? Ya tengo que saberlo pedir. Entonces, pues yo les digo, sí, realmente tus deseos se cumplen. Este es el, el, ¿cómo se llama? Este video, así se llama. Tus deseos se cumplen. Entonces, nada más hay que saber pedir las cosas y, pues tener fe de que realmente lo que has, lo que anhelas, lo que deseas con el alma, con el corazón, con la mente, pues realmente se te va a cumplir. O sea, tarde o temprano. O sea, pueden pasar años, pueden pasar meses. Igual, al otro día se te cumple. O sea, eso ya depende de los seres de luz o del santo que tú, pues que tú le pidas, ¿no? Como les digo, o sea, pues cada quien, ¿no? Entonces, eso ya depende. Pero, pues no pierdan la fe, o sea, siempre el universo te escucha, siempre, o tu santo, al quien tú quieras, siempre te va a escuchar. O sea, eso está en proceso. Muchos se desesperan y dicen, no, yo no creo y que, y hacen sus berrinches y empiezan a maldecir. Y entonces, adivinen qué creen con eso, qué logran con eso. Nada más con tus maldecir, nada más estás logrando que eso que ya viene en camino, pues se dilate más. Porque, pues lo bonito que tú pides, pero si ya tú ya pones esas, empiezas a maldecir y te empiezas a desesperar, pues esos son los obstáculos para que el universo te envíe las cosas que ya están en camino. ¿Me explico? Por eso les digo, no se desesperen porque pueden igual pasar años, meses, este, qué sé yo, ¿no? O sea, un tiempo, cierto tiempo, pero eso ya viene en camino. O sea, eso no lo duden. Dejen de desesperarse, dejen de maldecir, porque eso nada más va a hacer que, pues pongas así como una pared para que eso no llegue a ti. Entonces, tú tranquilo, relájate, este, no es fácil a veces estar, a veces estar esperando, pero este, o sea, no, no les queda de otra, de otra. Mejor relájense, tranquilos y ya. Lo que a mí me pasó, pues yo siempre estaba con ese deseo, con ese deseo, inconscientemente no perdía yo la fe, consciente o inconscientemente yo no la perdía. Pero siempre yo estaba, no, así mi casita, yo quiero mi casita, mi casita. Y como les digo, o sea, pasaron años, o sea, no fue de la noche a la mañana, pasaron años para que mi padre me cumpliera mi deseo. Ahora yo tengo mi espacio propio, ahora, este, pues yo digo, ya nadie me corre, ya no ando pagando rentas, ya no ando, este, pues. Pues, eh, estando con la prima, con la hermana, este, ahora yo tengo mi espacio propio porque siempre yo lo desee, eso fue lo que yo siempre he deseado, esto. Entonces digo, bueno, pues qué padre, ¿no? Realmente los deseos se cumplen, señores, no pierdan la fe y realmente crean, porque es verdad. Se los digo, por eso, por experiencia propia. Y entraría en muchos detalles, este, por ejemplo, ahorita entré en más cosas, perdón, en más cosas, en más experiencias, pero se va a alargar mucho mi video, ¿va? Yo lo que quiero es no aburrirlos, pero por ejemplo, les digo, de primero, de primera mano fue mi casa, se me concedió, se me concedió este deseo. La segunda, pues fue el transporte, ahora yo ya pedí, ahora yo ya pedí, realmente, pues yo ya voy y en el transporte ya no me dan tantos dolores de cabeza. La gente, gracias a Dios, ya de algunos años para acá, pues ya también la gente como que ya está agarrando la onda, porque incluso, pues hasta te desean un buen día, te dan los buenos días. No siento tan mala vibra de la gente, gracias a Dios me ha tocado. Nunca falta por ahí, ¿no? Uno que otro que despiden mala energía, pero pues sí, hasta ahorita digo, bueno, gracias. Gracias, ahora ya sé cómo pedir las cosas, sé cómo pedir mis deseos y sé que realmente tarde o temprano, pues me los va a cumplir, ¿no? En ese caso, pues yo digo que es el universo y mi padre, ¿no? Entonces, pues ustedes, en el santo que ustedes confíen, que pidan, o sea, que crean, realmente se les va a conceder. Yo sé lo que les digo, nada más tengan paciencia y pues mucha suerte. Y ya saben, deben de decir, bajo la gracia divina y todos en completa armonía. Recuerden que los deseos siempre tienen que ser positivos, no deben de ser negativos. O sea, yo no puedo desear cosas negativas al vecino, no puedo desear cosas negativas a nadie, porque todo es rebote. ¿Están de acuerdo? Este, vamos a desear cosas que sean positivas, cosas positivas únicamente. Ah, de todas maneras, pues igual, y si deseas algo negativo, no creas que los seres de luz te lo están concediendo. Las cosas negativas te las conceden los seres del bajo astral, ¿me explico? No, pero pues, o sea, te metes en broncas, te metes en problemas. Entonces, mejor, este, haz o desea cosas positivas, siempre que sean positivas. Porque no les aconsejo para nada que deseen cosas negativas, se los digo. Se mete uno mucho en problemas y todo se regresa. Entonces, pues siempre positivo, positivo, positivo. Tu vibración siempre manténla, trata. Es difícil porque, pues, obviamente somos seres humanos, nos enojamos, este, lloramos, tenemos momentos de tristeza. Pues sí, vívanlas. Es un momento de tristeza, de enojo. Vívanlas. Pero igual, o sea, traten de mantenerse más del lado de la alegría, del lado de los sentimientos más positivos que tengas. ¿Sí? O sea, trata de que los negativos no perduren mucho en tu ser. ¿Me explico? O sea, no los dejes tanto que, este, que permanezcan en tu mente, en tu ser. Trata de desecharlos o trabajarlos, como les digo. Y, este, y siempre trata de estar con los pensamientos positivos de que sí, todo, todo, en los tus deseos se van a lograr. Todo, todo te va a llegar, tarde o temprano. Entonces, bueno, pues, hasta aquí, un pequeño video. Espero que les sirva de algo. Suscríbanse, chicos. Seguiré con más, primeramente, Dios. Y aunque el que tiene la última palabra de que yo siga haciendo videos, es mi padre. Entonces, suscríbanse, denle like. Si gusta compartir mis videos, que a todo dar. Les digo que a alguien, a alguien les ha de servir. Este, y pues aquí estaremos con más. Este, a mí me gustaría entrar más en, en, en cosas que me han pasado durante toda mi vida de que yo he pedido y se me ha dado. De verdad. Pero bueno, ya al igual, seguiré haciendo más videos y, y, y les daré más charlas, ¿va? Bueno, lo pronto, pues los envuelvo con la luz rosa, la más poderosa, que es el amor de, divino de Dios. Y, pues, les mando muchísimas bendiciones y, no se me desesperen porque su deseo está en camino, ¿va? Bye, cuídense. Bye, bye, bye.